Con más de 40 dependencias y colocada en el ámbito nacional e internacional como una universidad con un nivel académico excelente, la máxima casa de estudios cumple hoy 97 años de haber sido fundada. Con una marcha de casa a Palacio de Gobierno de Morelia, en cuyo trayecto realizaron un sinnúmero de pintas a diversos inmuebles, normalistas apoyados por integrantes de la CENTE manifestaron su rechazo a los hechos ocurridos durante el 15 de octubre del 2012, cuando la Fuerza Pública ingresó a su institución y recalcaron su apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa Guerrero. El presidente nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón, consideró que en Michoacán debe haber mayor castigo al delito de peculado para evitar que se registren nuevos casos de desfalco como el que actualmente mantiene a la entidad en crisis. El PRD exigió al gobierno federal mejor trato para Michoacán y demandó al gobierno estatal que se castigue a los responsables del desfalco en las finanzas al margen de colores partidistas. El presidente municipal de Charo, Raúl Prieto Gómez, responsabilizó a la organización Antorcha Campesina de paralizar al ayuntamiento con la toma de varias oficinas públicas durante nueve meses y solicitó acción penal en contra de quienes han encabezado este movimiento. Pascual Sigalapae, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRD, dijo que el partido cuenta con los mejores cuadros para participar en las próximas elecciones. Durante una conferencia dictada a alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga, el presidente nacional de Coparmex afirmó que es posible erradicar el crimen organizado y lograr la prosperidad en Michoacán con trabajo que detone el desarrollo. El gobernador del estado y el secretario de Finanzas informaron que ya se iniciaron los pagos a proveedores a fin de reactivar la economía estatal, con el compromiso de realizar la demora en los adeudos y ambos reconocieron que el estado continúa en crisis económica. El presidente de la Coparmex en Michoacán, Adrián Huerta Leal, llamó a los normalistas de Michoacán a no desestabilizar el estado con sus movilizaciones, porque mientras los empresarios se esfuerzan por mantener las inversiones en la entidad, ellos provocan la caída económica de Michoacán. La senadora Luisa María Calderón dijo que se tienen que localizar las fuentes del poder que mantiene vivo el movimiento de los normalistas en Michoacán para desactivarlas y lograr estabilizar la entidad. Cuasar TV, las noticias en breve.